Buenas noches, muy buenas, bienvenidos una semana más a Binks Televisión Conexión Sporting para hablar del conjunto rojo y blanco aquí en los próximos 55 minutos aproximadamente tras ese 2 a 1 del Martínez Valero, derrota extraña, derrota preocupante, sobre todo por esa primera parte tan extraña que ha hecho el Sporting con ese planteamiento de Miguel Ángel Ramírez con aparentemente un solo centrocampista puro como Nacho Méndez con Robert Pierre más adelantado ayudándole o Gaspar un poco más retrasado también echando una mano por ahí pero dejando agujeros por todas partes como se pudo ver en el primer gol del conjunto ilicitano, mejoró mucho el Sporting en la segunda parte, mereció incluso sumar algo positivo, no marcharse de vacío del Martínez Valero, no tuvo la suerte tampoco de su lado y finalmente cayó por dos goles a uno frente al Elche, sin embargo los malos partidos que han hecho también el Oviedo, el Racing de Santander, el Burgos, el Racing de Ferrol, permiten que el Sporting siga una semana más y quedan solo 6 jornadas en puestos de promoción de ascenso a primera, sigue sexto clasificado y quedan como digo solamente 6 partidos, 18 puntos en juego, el próximo el domingo a las 2 de la tarde en el Estadio del Molinón frente al Villarreal B que va colista, el Sporting tiene todavía muchas bajas, tiene que recomponer la alineación Miguel Ángel Ramírez, de ello hablaremos mucho ahora en la tertulia pero en principio es un partido que debería de ser asequible para que el Sporting consiga los 3 puntos y siga una semana más en puestos de playoff de ascenso, lo vamos a analizar todo en un momento con nuestros compañeros Dani Souto, Toño Aguiar y Loren Castro sobre esa alineación de Ramírez, sobre el planteamiento, sobre lo que pasó en Elche y sobre lo que tiene que pasar a partir de ahora en estas últimas jornadas para que veamos al Sporting disputar el playoff de ascenso, venga lo dicho en los próximos minutos aquí en Binks Televisión Conexión Sporting hablamos del conjunto rojo y blanco En la Plaza Mayor de Gijón, Hotel Asturias Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre Más de 85 escarizadas habitaciones 35 de ellas con vistas al mar En el hotel más emblemático de la ciudad Eventos, bodas, reuniones Hotel Asturias Ven y vuelve a empezar Cierres metálicos Riestra Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas Amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares Financiación en 6 meses sin intereses Cierres metálicos Riestra Carretera de Serín junto a la Zalia 985 30 85 70 O grupo Riestra punto es En el corazón de Deba Un clásico de Gijón Casa Yoli Especialidad enfabada Arroz con leche Y tortillas de patata Amplio aparcamiento Zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio En Deba Casa Yoli Empezamos esta edición de miércoles de esta semana De Vings Televisión Conexión Sporting Escuchando las palabras del técnico rojiblanco Miguel Ángel Ramírez Al término de ese 2 a 1 frente al Elche Quería diferenciar la primera parte Es verdad Dominador absoluto El conjunto ilícitano De la segunda Donde el Sporting mereció Al menos sumar un punto Y remontar el partido en el Martínez Valero Sin embargo Pesa la estrepitosa primera parte del Sporting Con una alineación rarísima Dejando de nuevo a Roque Mesa del banquillo A pesar de no tener más que a Nacho Méndez Como centrocampista puro A disposición Pues no lo veía tan malo Miguel Ángel Ramírez dice que se sorprendió Cuando llegó al descanso Con un 2-0 en el marcador Que creía que había sido demasiado abultado Por los méritos hechos En esos primeros 45 minutos Al final Hace unas cuantas semanas Decían bueno El equipo Ya le tienen cogida la medida fuera de casa Defensivamente Están encajando goles Entonces el planteamiento Iba un poco por ahí De que teníamos que Ser menos predecibles Que teníamos que encajar menos goles Para poder competir mejor fuera de casa Y es cierto que los goles Llegan en dos acciones O sea Una acción puntual El primer gol De hundimiento De que no ganamos la segunda pelota Porque con ese planteamiento El Elche no estaba llegando No nos estaba Generando ocasiones Así que es cierto que ya luego Con ese primer gol Quisimos irnos un poco más arriba Ya nos empezamos a hacer un poquitín más largos Y creo que el segundo gol Es una desgracia Es un error De una entrega Y ellos aprovechan Pero el partido Como comienza Creo que tenemos dos muy claras Que no supimos aprovechar Y a partir de ahí Obviamente te pones 2-0 en contra Y te toca Bueno pues Tocar algo Y irte a otra cosa Obviamente ellos Con el 2-0 Al final La segunda parte Ellos son lo que son Porque van ganando 2-0 No porque Si el partido hubiera ido 2-0 Seguramente el comportamiento De la segunda parte Hubiera sido diferente Pero Subimos manejarlo bien Creo que le dominamos Que tuvimos opciones para empatar Y que creo Que era para empatar Y un muy al descanso Con la sensación De que no merecíamos Ir 2-0 perdiendo Creo que era demasiado castigo Para lo que habíamos hecho Para lo que habíamos concedido Y sobre todo Para lo que habíamos generado Porque creo que habíamos tenido ocasiones Con mucha ventaja Como para poder hacer un gol Sí, mister Javier Barrio El comercio Quería preguntarte Precisamente por eso Por el sistema Comentabas ahora Evidentemente ahí El equipo empieza bien En el partido Pero sí que ha habido Una tendencia también parecida En algún otro partido Como por ejemplo El día del Burgo Si no recuerdo mal Que cuando el rival Se pone por delante Con este sistema No sé si es por el sistema Pero parece que Le cuesta reaccionar más al equipo Generar más El de Burgo era distinto Estábamos con un punta solo Hoy sí que manteníamos A los dos puntas Pero creo que el ansia De ir a recuperar Cuando en la distancia En la que estábamos Habíamos conseguido recuperar Y transitar Y llegar a último tercio Y cuando te ves por delante Del marcador Pues tienes ansia De ir a recuperar Y obviamente Eso te va haciendo largo Y ellos se fueron aprovechando De eso Y que a pesar de eso Yo creo que No es que concediéramos En demasía En la primera parte Pero sí que nos estaba costando Tener volumen ofensivo Que sí que tuvimos En la segunda parte Pero insisto Creo que más Independientemente del sistema Porque estábamos Atacando de la misma manera Es decir Que no es que variara nada En ese sentido Yo creo que era Más por un poco La sed de la iniciativa Del Elche Porque iba ganando 2-0 Y se fueron Se fueron cediendo terreno Bueno Sorprendido Miguel Ángel Ramírez Yo creo que nos acuerda Del tercer gol Que marcó el Elche Anulado solo por unos centímetros De fuera de juego Vía VAR Y la cantidad de ocasiones Que generó el conjunto alicantino En esa primera parte Dantesca Del Sporting Bien es cierto Que el equipo jijones También tuvo un par de llegadas Peligrosas en la primera parte Nada más empezar el partido Por mediación de Mario González Pero vamos Totalmente superado El Sporting En esos primeros 45 minutos Todo lo contrario En la segunda mitad Donde el Sporting Sí que mereció Al menos traer un punto Del Martínez Valero Pero no pudo ser Y se volvió de vacío De tierras ilicitanas Vemos ahora también Palabras de Euros Yuljevic Que ayer martes A la vuelta A los entrenamientos Al trabajo Tras la jornada De descanso Empezando a preparar El partido Frente al Villarreal B Se pasaba por el espacio Lely Rubiera Se pasaba por la sala de prensa De la escuela de fútbol De Mareo Hablando del equipo De cómo están las cosas Y de lo que a él le falta Lo de siempre El gol Buenos días a todos Está como antes del partido Estamos Todos juntos Otra vez Tenemos que estar Ahora juntos Más que nunca Porque tocó Últimos seis partidos Pero no se perdió Ni confianza Ni nada Nos espera Un partido guapo En casa Otra vez Con nuestra gente Y a intentar Sacar Nueva victoria En casa Bueno Mejorar Intentar No mirar Tanto Clasificación Porque Ya sabemos Cómo está Y cómo va a estar Hasta final Entonces Intentamos No mirar Mucho Pero seguro Que lo vemos Todos los partidos De segunda Porque Y los equipos De abajo Van a jugar Hasta final Y nosotros De arriba Vamos a pelear Hasta último partido Seguro que sí Que estamos Todo el año Arriba Y hay que aprovechar Esa oportunidad Que es muy bonita Y jugar Para algo muy bonito En final de temporada Creo que Lo merecemos Y Pero en final Eso Perdemos el partido Pero nos quedamos En playoff Porque cada partido En segunda Va a ser muy muy difícil Hasta final Porque contra Todos los equipos Desde abajo O desde arriba Va a ser difícil Sacar los puntos Claro Nos queda Tres partidos Contra directos Rivales Eso Está claro Y hay que Intentar Ganar los tres partidos Esos Porque En final En gol a veras Nos ganaron Muchos equipos Que están Que están arriba Pero en final Nosotros tenemos Tenemos que Concentrarnos Día a día Y enfrentar El partido Que nos viene Ahora Que es más importante Siempre El partido Siguiente Es más importante Y ahora nos toca Villarreal B Y hay que Ganar Y sacar los tres puntos Y con tres puntos Vas a quedarte Arriba Seguro otra vez De verdad Para mí Para mí Mejor Jugar Contra Contra Rivales Directos Porque Yo creo Que en El último Diez partidos Que ya Moreviete Está líderes Yo creo Que sacó Más puntos Y por eso Le dijo Que es muy Difícil Ahora sacar Puntos Contra equipos Que están abajo Y que Están jugando Por la vida Para salvarse Entonces yo Prefiero jugar Contra directos Rivales Y en final Es mucho mejor Para el equipo Hace un par De semanas Un mes Hablaba el míster Que el objetivo Contigo Yuka Era recuperar Tu mejor versión Era el mejor Yuka Desde tu llegada Al Sporting ¿Cómo de lejos Está esa versión? ¿Cómo la ves tú? Y también Si eso de cara A la recta final Puede ser un plus De motivación Lo que hablabas También De no haber jugado Todavía un playoff Con el Sporting Si eso puede ser Un plus para ti Sí, seguro que sí Estoy trabajando Día a día Y estoy intentando Hacer mi mejor versión Y estoy aportando Todo lo que puedo Lo único Lo único que me faltan Son más goles Que la gente Ya lo sé Y mis compañeros Seguro que Esperan mucho más Pero yo creo Que siempre Lo dejo Todo en el campo Y eso nunca va a faltar De mi lado Bueno, pues seguro Djurjevic Yuka se encuentra mejor Dice que está Bueno, sintiéndose Bien en el terreno De juego Que le faltan los goles Evidentemente Le faltan los goles Lleva solo 4 En toda la temporada Pero le faltan más cosas No solamente El gol Bueno, a todos los delanteros Del Sporting Con unas cifras muy bajas Mario que había marcado Un par de goles En las últimas semanas Campuzano se quedó En 5 tantos Lleva mucho tiempo Lesionado Juan Otero Sí es el que está viendo Más puertas No es delantero puro Pero se está viendo gol Lo mismo que Gaspar Otra media punta Con mucho gol Pero no los delanteros Específicos Y siempre hay mucha confianza Creo que esto es Depositada En el internacional Montenegrino Uros Yurjevic Que comparecías así Esta semana Ante los medios De comunicación Venga una pausa Y vamos a analizar Todo Muchísimo tiempo Por delante Para hablar con gente Que sabe mucho De fútbol Como Dani Souto Como Toño Aguiar Y como Loren Castro Aquí en Vings Televisión En un momento En la Plaza Mayor de Gijón Hotel Asturias Desde 1923 Al servicio de gijoneses Y turistas Con la calidad de siempre Más de 85 escarizadas habitaciones 35 de ellas Con vistas al mar En el hotel Más emblemático De la ciudad Eventos Bodas Reuniones Hotel Asturias Ven Y vuelve a empezar Cierres metálicos Riestra Expertos en cierres de fincas En primeras y segundas calidades Perfiles Postes Cubiertas Paneles de fachadas Amplia gama de cierres metálicos Adaptados a profesionales Y particulares Financiación en 6 meses Sin intereses Cierres metálicos Riestra Carretera de Serín Junto a la Zalia 985 30 85 70 O Grupo Riestra Punto es En el corazón de Deva Un clásico de Gijón Casa Yoli Especialidad enfabada Arroz con leche Y tortillas de patata Amplio aparcamiento Zona de merendero Y el sabor De lo bueno A buen precio En Deva Casa Yoli Pues ya veis en pantalla Los invitados que tenemos hoy De lujo para analizar El momento del Sporting El partido de Elche Lo que queda por delante Estas últimas seis jornadas En encuentro primero Del próximo domingo Ante el Villarreal B Y hay que hablar largo y tendido De todo lo que pasó Sobre todo en esa primera parte Del Martínez Valero Con compañeros de los medios De comunicación Con grandes analistas Como Toño Aguiar Hola Toño ¿Qué tal? Muy buenas Hola Juan Buenas noches ¿Qué tal? Dani Souto De La Voz de Asturias Y Sporting 1905 Hola Dani ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas Juan Todo bien Todo bien Y Loren Castro Colaborador también De esta casa Y alma mater De Radio Sporting En las ondas Cibernéticas ¿Qué tal Loren? Muy buenas ¿Qué tal? Juan Muy buenas Muy buenas noches a todos Bueno estamos a miércoles Miércoles noche No sé con qué ánimo Analizamos lo que pasó el sábado Esa primera parte Que yo sigo sin entender Muchos aspectos Muchos temas Muchos argumentos Futbolísticos Que no acabo de compartir Quiero empezar por Dani Porque tú eres Habitualmente De los que más habla De táctica de fútbol Con el propio Miguel Ángel Ramírez En las salas de prensa Antes de los partidos Después de los encuentros Tú entendiste Lo que quiso hacer En la primera parte Ese dibujo táctico Que nos mandó el departamento De comunicación Con un rombo En el centro del campo Solo Nacho Méndez Aunque es verdad Que sí tenía compañía Por momento Según la situación Del partido Pero tú entendiste Lo que quiso hacer El míster Sí bueno a ver El tema este De las infografías previas Que suele pasar el club Habitualmente suelen estar Acertados Incluso Hay veces que dudamos De si realmente Es lo que Lo que termina Siendo sobre el césped O no En este caso Yo creo que no Es de las pocas veces Que el dibujo Que pusieron En esa infografía Previa al partido No era realmente Lo que La disposición real En el campo Yo creo que Sí que intentó Una cosa Menos habitual Esta temporada Porque Sí que formó Con una línea De cinco atrás Con un doble pivote Por delante En este caso Con Robert Pierre Jugando junto a Nacho Méndez Que es un poco La gran novedad O lo más llamativo De toda la alineación Pero luego En lugar de formar Con un solo punta Volvió a jugar Con dos Y ahí es donde Ya nos costaba Encajar las piezas Porque solo nos queda Gaspar Para ver dónde lo ubicamos Que en realidad Era como una especie De media punta Y haciendo un poco Las ayudas En una línea de tres Cuando tocaba defender Con el centro del campo Pero claro Eso es Exigirle mucho a Gaspar Yo creo que eso se notó Defensivamente En el equipo Que quizás Se partía con mucha facilidad En esa primera parte Con ese sistema Y que Creo que La intención Porque Sería maravilloso Que nos lo dijera El propio Ramírez O el propio ideólogo De este planteamiento Pero yo creo Que la intención Pasaba por Estar sólidos atrás Acumular mucha gente Por dentro Con esos Cinco Futbolistas O sea Tres centrales Y dos centrocampistas Y luego Tener muchos espacios Para poder avanzar En vertical Que creo que además Las dos primeras jugadas De peligro del partido Son para el Sporting Y son precisamente así Con pases verticales Que en nada En dos o tres pases Se plantaron con Mario Llegando a la frontal del área En situaciones claras de ventaja Que no supo aprovechar Porque no decidió bien En los últimos metros Pero que Creo que En una mejor toma de decisión En ese tipo de jugadas Podría haber cambiado El signo del partido pronto Que era un poco Yo creo Por donde pasaba La idea de Ramírez Sin embargo Pues el Elche Se recompuso bien Empezó a presionar alto Al Sporting Le empezó a costar Mucho más salir con balón Y a partir de ahí Empezaron los problemas Empezamos a ver Esas lagunas Que decía Por dentro Y desde ahí Pues el Elche Supo sacar tajada No como el Sporting En esas dos primeras ocasiones El Elche sí que aprovechó Sus dos primeras Las mandó a guardar Y creo que fue un castigo Muy severo Y que ya dejó Muy condicionado El partido Para la segunda parte Que vimos Es que sí En teoría Estaba Robert Pierre Acompañando a Nacho Mendes Pero es que Un defensa Cuando juega más adelantado Lo que tiende es A acular hacia atrás Lo hablábamos Con Joshua Uribe También Yo vi a Nacho solo Por momentos Vi huecos Vi metros cuadrados Que tenían a su disposición Los jugadores del Elche Como se vio en el primer gol Loren Que entró como quiso Es verdad que había Cinco defensas del Sporting Casi metidos en su área Pero del centro del campo Al área del Sporting Llegaron los del Elche Como les dio la gana Pudo armar la pierna Pudo disparar Levantar la cabeza Y encima Con la mala suerte Que el rechace Pese a la acumulación De defensas que tenía Y el Sporting También cayó En el delantero del Elche Pero yo vi un agujero Pero que hacía mucho tiempo Que no veía en la medular Bueno Yo lo primero Es agradecerle a Dani La exposición que ha hecho Porque he entendido más hoy Que el sábado Y es cierto Que Se lo he dicho En muchas ocasiones Que es de los pocos Que interpreta O intenta interpretar Sobre todo Para trasladarnos A los demás Cómo pretende Jugar el míster Porque yo creo Que hay mucha teoría Y muy poca práctica Esto me remonta A mi época de estudiante Cuando te explicaban Ciertas cosas Pero lógicamente Que el día a día Te planteas unos problemas A los que tienes Que hacer frente Que evidentemente No puedes recurrir A lo que tú sabes O aprendiste O te enseñaron Y creo que es algo Que le pasa a Miguel Ángel Ramírez Durante el transcurso Del partido Yo puedo entender Ciertas obligaciones Ciertas responsabilidades Que tienen que adquirir Los jugadores Dentro del terreno Del juego En concreto La novedad De Robert Pierre Yo tenía una charla En privado Con un colaborador De uno de los programas Que realizo Que es Manuel Mosquera Que conoce muy bien A Robert Pierre De su etapa En el Fabril Es Manuel Mosquera Ha estado en esa etapa Con Robert Pierre Con Pablo Insua Y con algún jugador Más del Sporting En su trayectoria Y me decía Que bueno Incluso Paco López Con buenos números Lo utilizaba En el Levante En esa posición De cinco Y creo que son los jugadores Que mejor cumple Sus funciones En el partido En cuanto a Disposición En cuanto A no salirse De su ubicación Etcétera Pero está claro Juan Lo que acabas de decir Nacho Méndez Es un sacrificado En el encuentro Otro sacrificado Es Gaspar Campos Hay una excepción Que es el que El que siega El Martínez Valero El que pasa La máquina De cortar el césped Recorre más metros De los que han recorrido Perdón Nacho Y Gaspar Campos Y precisamente Por esas obligaciones Excesivas Que han tenido Que no han aparecido Exactamente En las zonas de influencia Donde ellos dos Son peligrosos Nacho Méndez Le hemos visto Por ejemplo Miranda Con Escuderos Pues es capaz De llegar a área Y a oportunidades De gol Y marcar Un doblete Como aquel Ya en Anduba Yo creo Que Miguel Ángel Ramírez Todavía Todavía Hasta A pesar De las alturas De temporada En las que estamos Y las necesidades Que tenemos Intenta aplicar La lógica Y la lógica Dice Que hay que hacer Un fútbol sencillo Que hay que intentar Ganar Con tus armas Y que lógicamente Todo lo ocurrido En la jornada Número 1 La 2 En la CIEF En la 12 Ahora mismo No tiene cabida Lo que no has probado Hasta ahora No lo pruebes En la 36 Porque te puedes llevar Pues eso Una derrota Y ahora Tener que remar Otra vez Contra corriente A pesar de la buena Situación Que a día de hoy Todavía tiene el Sporting Toño Aguiar Tu balance Tu forma de entender Lo que quiso Hacer Mar Sí Pues no Me ponen el listón alto Loren y Dani Porque lo han explicado Bastante bien Todo lo que Creo que vimos todos En el partido A ver Hay una cosa Básica Que ya si la vemos En la alineación Es decir El Sporting sale Con tres centrocampistas Pero de los tres Centrocampistas Unos defensa Y otros delantero Es decir Eso que estaban contando Ahora Loren y Dani De que el equipo se parte Es que se parte Porque si sales En el centro del campo Con un defensa Que es Robert Pierre Y con un delantero Porque para mí Gaspar es un delantero Lo normal es que El equipo Se te parta Es que es La jugada Del primer gol Que tanto tú Como yo Juan Hacíamos una captura Y la poníamos en Twitter Es que es totalmente Totalmente gráfica De lo que De lo que fue el partido En la primera parte El Elche Nos engaña En esa jugada Porque nos hace Ir hacia su portero Vamos con los dos puntas Con Mario Con Yuca Más Gaspar Que se suma al ataque Ponen un balón en largo A Murat Y por cierto Murat Un delantero El único punta Con el que jugó el Elche Te hace bastante más En el partido Que nuestros dos delanteros Juntos Con lo cual La batalla En el centro del campo Está ganada Está ganada Porque ellos Como un hombre Les vale arriba Y te llenan el campo De centrocampistas Descarga esa jugada Y de repente Ves un centro del campo Vacío Después luego había un factor Que también me veía Mucho la atención Es decir El Elche Cuando no tenía el balón Te hacía 5-4-1 Porque metía atrás A Tete Morente Cuando recuperaba la pelota Tete Morente Se quedaba De centrocampista O de extremo Y te hacían esa superioridad Y la jugada Del 1-0 Pues es Es muy gráfica De dónde Se te gana el partido Te lo ganan Con superioridad numérica En el centro del campo Porque ese gol Se ve venir En cuanto descarga La pelota Murad Y ves El cacho parado Que hay en el medio Y que está todo lleno De jugadores del Elche Pues te ves venir El peligro Y la jugada Acaba como acaba Después Yo para mí El partido se pierde Ahí Se pierde en la En la primera parte En la segunda El Elche Apuesta por Por encajonarse En su campo Por meterse atrás Porque dice Bueno Con dos goles de renta Creo que nos va a llegar Estuvieron a punto De equivocarse Porque creo que el Sporting Merece empatar el partido Porque juega bastante mejor En la segunda parte Porque nos entrega mucho campo El Elche Se mete demasiado pronto Que fue una maniobra Un poco extraña Porque jugando en casa Meterte tan atrás Cuando podías haber sentenciado El partido Pero bueno Fue lo que decidió Su entrenador Se metieron atrás Y al final Les salió bien Al final El lastre que te suponen Esos dos goles De desventaja Al descanso Pues te hicieron perder Te hicieron perder un partido Además con cambios A veces que llegan muy tardíos El cambio Roque Llegó muy tarde El cambio Hassan Llegó muy tarde Y creo que era un partido Tal y como estaba Pues para Habértela jugado Ya en el minuto 70 Agotar los cambios Y tirar con eso Esperó demasiado Y no se pudo empatar Sin embargo Al inicio ya De la segunda mitad Vimos otro Sporting Vimos que era dominador Que tenía la pelota Es verdad que el Elche Decidió entregársela Al Sporting Y que pasara el tiempo Intentar pedir la hora Casi desde el minuto 46 Pero Hasta que Llegaron cambios más tarde Como bien apuntaba A Toño Pero que cambió Dani En la forma de jugar De entender Que pasó en la segunda parte Porque salieron los mismos 11 Si no me corregís Si no recuerdo mal Pero ya era otra cosa No hubo cambios O sea Entraron Keipo y Keipo y Otero Entró Keipo y Otero Ya al descanso Es verdad Vale, es cierto Ahí recoloqué un poco Un poco la cosa Pero es que Yo sigo sin entender Lo que quiso hacer En la primera parte Porque Para los que Lo estén viendo ahora mismo Dani Supuestamente Al margen de la infografía Que nos pasaba el club Que ya decimos Que no era la más acertada Jugó con tres centrales Dos carrileros Que era Guille Rosas Y Pablo García en la izquierda Supuestamente Tres en el medio Que era Robert Pierre escoltado Con Nacho Méndez y Gaspar Y dos delanteros Más o menos Esa era la idea Digamos en la mente De Miguel Ramírez Lo que quiso plantear Que luego al final vimos Una especie de 6-1-4 Extraño O sea No cuadro nada Pero bueno A lo que quiero ir Lo positivo de todo esto Si hay algo positivo De la derrota en Elche Es que vimos que el Sporting Cuando estaba bien equilibrado Bien ordenado Cada uno en su sitio Con una alineación Con gente Ya que tendría que haber empezado Como Otero Y luego los que fueron entrando Más adelante Vimos que el Sporting Fue superior Muy superior Al Elche en la segunda mitad Si a ver Se mezclan un poco Dos cosas Por un lado Lo que dice Toño Que seguramente también influye Cuando hablamos De que un rival Está delante Y te impide hacer cosas También un rival Muchas veces Te condiciona A hacer determinadas cosas Yo creo que También el Elche Como decía Toño Da un paso atrás Seguramente Queriendo proteger La renta que tenía Pero yo creo que el Sporting Desde primero El cambio de sistema Porque si que pasa ya Sacando a Pablo García Del campo Metiendo a Keipo Pasa un poco más A una línea de cuatro Más habitual A Robert Pierre Que sería en el centro Del campo Pero una disposición Que ya nos podemos Encajar un poquito mejor Las piezas Con Gaspar En su función habitual De izquierda hacia adentro Con Keipo Con Keipo Por banda derecha Y con Otero Y Mario arriba O sea algo Pues más reconocible Digamos En lo que es El Sporting De esta temporada Entonces A partir de ahí Pues se mezcla Lo anterior Con un Sporting Que tiene la voluntad De ir hacia arriba Que quiere ir a por el gol Y que luego además Tiene la capacidad Yo creo Para establecerse En campo rival Que eso Por más que el rival Muchas veces quiera Que influye y mucho Pues tú también Tienes que estar Bien colocado Apretar bien la pérdida Para que el rival No pueda salir cómodamente Porque entonces El Elche Aunque estuviera atrás Podría haberte dominado Perfectamente el partido Y yo creo que el Sporting En la segunda parte Si es capaz de generar Esas situaciones De ataque Situaciones de peligro En área Muchas llegadas Y sobre todo Recuperar rápido el balón Para seguir atacando Entonces Creo que se juntan Un poco las dos cuestiones Se habla mucho De que El sistema de la segunda parte Era la elección Que tenía que haber hecho Al inicio del partido Para mí eso es ya Un análisis oportunista De toro pasado De verlo ahora Después Y creer que Esto debería haber sido así Y que el partido Hubiera sido Como la segunda parte Si hubiera optado Por ese sistema No lo creo Pero tampoco Estoy del todo convencido Con el plan inicial De Ramírez Por lo que hablábamos antes Porque creo que A Gaspar Le exigías Mucho trabajo A Nacho Méndez también Y lo que intentaba Por banda izquierda Que era que Pablo saliese A apretar a su lateral Y que Diego Se quedara con el extremo Lo hizo Y más o menos salía Pero veíamos que Cada poco Los desajustes aparecían Sobre todo por dentro Y ahí estuvo la clave De la primera parte Y por desgracia Del partido Porque es ahí donde El Vilenche sacó La ventaja definitiva Más que en el esquema Que insisto Me pareció Una cosa rarísima En lo de la primera parte Yo he hecho en falta Yo soy más de jugadores De nombres Que de esquema Al final Si sacas a los buenos Van a saber Van a saber jugar Insisto en la referencia De Josh Uribe Que nos comentaba en la radio Que he hecho en falta Que jugadores Que a día de hoy Tienen que jugar sí o sí Ya no vale Dejarles frescos Para la segunda vuelta Es el momento ya Ahora Ahora o nunca Tienen que jugar José Ángel Hasta que aguante Otero Hassan Mira, ¿qué esperas? Roque Mesa ¿Qué pasa con Roque Mesa? Sin Varane Sin Rivera Sin Zarfino Sin Nacho Martín Tampoco juega Rivera Y se inventa Esa especie de Remiendo con Robert Pierre Con Gaspar No sé Son muchos temas Y muchos nombres Sobre todo Que se echaron en falta Que el equipo mejoró mucho Cuando fueron entrando luego Loren Sí, bueno Yo os pongo un ejemplo Si compras Si compras unas Unas buenas faves Un buen compango Y lo metes en una olla No te tiene por qué salir Una buena fabada De hecho Tienes que tener un poco de mano Para que te salga Un buen plato Yo estoy de acuerdo Con lo que ha dicho Dani Estoy de acuerdo también Con lo que has mencionado De la ausencia de jugadores Hay sistemas de juego Que hemos visto esta temporada Que no se pueden hacer Con ciertas ausencias Es decir Yo considero Que no se puede jugar Con carrileros Si un carrilero no es cote Es así Y porque no funciona Y no puedes jugar Con tres centrocampistas Si uno de ellos No es Nacho Martín Y tampoco lo tenías No puedes jugar Con dos delanteros Si alguno de ellos No es Juan Otero En momentos determinados Por lo que te pueda dar Si uno de ellos Es quien yo me sé Bueno Bueno A mí Yuka no me estorba Siempre y cuando Yo no he nombrado Yuka Ojo Ya ya Bueno nos vamos conociendo No pongo los nombres En mi boca No Yo lo digo Porque Porque hay que buscar Las funciones El Sporting De la segunda parte En la primera Ante el Elche En la misma disposición Probablemente Nos hubiéramos llevado El mismo repaso Muy probablemente A veces Tienes que también Hacer esa partida De entrenador Que Miguel Ángel Ramírez En muchas ocasiones Pierde Hay un detalle En el partido A pesar de las bajas Del Sporting Repito En cuanto al sistema De juego Y a la forma De jugar Con esos jugadores Que tú tienes a disposición Tienes que adaptarte A estos jugadores Pablo García no es cote Guille no es Hassan No le puedes decir a Guille Que haga de Hassan Que es lo que intentó hacer El otro día No era un carrerero al uso Es lateral Es que lateral es lateral Y carrerero es carrerero Y Hassan se había adaptado A esa posición Bueno A la hora de jugar Con tres centrales Me refiero Pero Becachetche Hace cambios En un momento determinado Agotando Sus últimas opciones Sus ventanas Y sus cinco cambios Y Miguel Ángel Ramírez Queda impasible A mí eso me ofende Bastante como aficionado Porque en ese momento En el que él ya no tiene La fuerza Bueno la fuerza No la fuerza Porque no depende De su fuerza Sino que ya no tiene opción De contrarrestarte la jugada Ahí es donde te tienes que adelantar Y Miguel Ángel Ramírez Él cree que Tiene que pasar X minutos Para que entren X jugadores Yo creo que ahí Podría haber gestionado Muchísimo mejor La entrada De ciertos jugadores En momentos determinados Cuando el Elche Ya no puede contrarrestar Ya no puede colocar Un centrocampista más Porque tú has metido a Roque Mesa Ya no puede meter Un central más Porque tú has metido Otro delantero O sea X No lo puede hacer Y eso Miguel Ángel Ramírez Todavía le cuesta asimilarlo Porque no es la primera Que ocurre Yo creo Toño Que los cambios Los esperábamos todos Menos lo de Keipo Que me sorprendió Que encima fuera de los primeros En entrar Echábamos en falta A Otero A Hassan A Roque Sin embargo Entran en el 84 Y en el 85 Dos jugadores Que esa es otra Porque no los hace Los cambios al mismo tiempo Y no pierde un minuto más Cuando estás intentando Volcarte sobre la portería rival Es que ha habido muchos detalles Que de verdad Que yo creo que es para que vean El vídeo Para que analicen Todo bien Ese tema de esa ventana De cambios Separados La tarjeta no mostrada Hassan Tenía cuatro No juega el domingo Por la cláusula del miedo Y no fuerza La quinta amarilla De verdad O sea Son cosas que no me explico En un equipo profesional Como es el Sporting Que aspira a subir a primera Es que Es que Lo de Hassan Quizás sea un caso Sangrante Porque yo también entiendo A Hassan Que cuando entras En el minuto 85-86 Que creo que entró No estás pendiente De hacer una tarjeta Estás pendiente De intentar empatar Ese partido Pero se lo tiene que decir Toño Tiene que haber 14 asistentes Acuérdate Hassan De coger con la camiseta Uno Protestar un poco Para que te saquen Amarilla en el 92 Pero yo estaba convencido De que no le sacaban La tarjeta a Hassan Es que para que pase eso Tendrás que entrar En el minuto 70 Y No puede entrar un jugador En el minuto 85 Pensando en hacer una tarjeta Cuando estás 2-1 Porque No estás pensando en eso Estás pensando En tratar de remontar El partido Hombre Si tienes 20 o 25 minutos Por delante Como creo que tenía Que haber tenido Hassan Por lo menos Más sabiendo Que no va a jugar El próximo partido Pues Habría tenido oportunidad Pues de intentar 3 o 4 regates Y además Habría tenido oportunidad De que le sacasen Una tarjeta Pero con el tiempo Que jugó Es que Yo también entiendo A Hassan Que no sales A pensar en una tarjeta Porque sabes Que te quedan por delante 4 minutos Más los de añadido Pero si yo no le he hecho La culpa al chaval El chaval Tiene que salir A jugar al fútbol Tiene que decirle 14 veces El entrenador El segundo El físico El auxiliar El director deportivo El día antes Acuérdate Cuando salgas Que vamos a aprovechar Esta circunstancia Es que Pero lo que lo tienen Seguramente Es que poner antes Juan Es que Seguramente Tenía que haber entrado Ya en la ventana Con Cote En el minuto 67 Porque Es que ahí Te la tienes que jugar Te tienes que ir a por el partido Un jugador como Hassan Pues tenía que haber entrado Tenía que haber entrado antes Entiendo que te puedas Guardar un cambio Por si tienes una lesión Oye Pues me guardo un cambio Para el minuto 80 Vale Pero quema tus naves antes No se pueden hacer Esos dos cambios Es que no se quemaron Otro ejemplo Corner En el minuto 92 No sube Yáñez A rematar Que te juegas Seguir en playoff Que te juegas Golabraje Con un rival directo No lo sé Salvo Que hayan querido Precisamente eso Guardar el golabraje Queda 2-1 Contra el Chevalía Y si tiene una contra Te mete 3-1 Y dices Ostras Bueno Pero no sé No entendí No entendí muchas cosas Del partido Y empiezo ahora por ti En la ronda De un hombre propio Que creo que Se lo está pensando Y va rondando Toda la afición del Sporting Toño Roque Mesa Hoy me ha llegado a decir Que era hasta una falta De respeto al jugador Que con tantas bajas En el medio campo Se invente lo de Robert Pierre Lo de Gaspi Y le saquen el 85 Un jugador De la talla internacional Incluso que tiene Roque Mesa ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? Si se puede explicar De alguna manera Que pueda conocerse Digamos Para el gran público No haya algo extraño A nivel de vestuario Me gustaría saberlo Juan Porque yo Esa historia del contrato No me la quiero creer El tema de que Si juega aquí partidos Renuevo automáticamente Porque A ver No tiene sentido Es decir Si vino Será para jugar Es decir No puede venir un jugador A no jugar Porque entonces No tiene sentido ninguno Es decir Porque no olvidemos Cuando Que Roque Mesa Llegó ya en septiembre Con el mercado cerrado Llega el 2 de accidente No es un jugador Que lleva aquí Cuatro años Y que dices Bueno Pues este año No Es decir Vino para esta temporada Y no le sacas provecho Es decir Para mí esa historia No tiene ningún sentido Eso es como si te compras Un Ferrari Y no lo usas Porque no me lo rayen Entonces no lo compres Si no lo vas a usar ¿Para qué lo quieras? Claro Y encima un Ferrari Que te lo dejan Para ocho meses Un Ferrari No lo uso No vaya a ser que me lo rayen Entonces no lo pillas No, oye Aprovecha lo que lo tienes Ocho meses Además es que No lo entiendo Yo creo que es un tema Netamente deportivo Por lo que sea No le gusta Al entrenador Yo entiendo A ver Que Roque Mesa Es un jugador Que arriesga Que pierde balones Muchas veces Claro También te da otras cosas Es decir Es un jugador Muy dinámico Es decir Que arriesga mucho Con el balón Que te da y te quita cosas Pues un poco Lo que puede ser Cote Es decir Cote es un jugador Que todos sabemos Lo que te dan ataque Y los errores Que tiene en defensa Oye Ponemos en la balanza Y oye Pesa más lo del ataque Que la defensa Pues a mí Roque me parece Un jugador Que también Va un poco por ahí Los tiros Y ahí en ese puesto Pues el entrenador Por lo que sea Quiere seguridad Y no le gusta Roque Mesa Es que entonces Lo que no sé Es para lo que vino Porque es un jugador Que ya vino Y va a venir un delantero Acaba viniendo Roque Mesa Todos estábamos encantados Porque ya llega Con el mercado cerrado El día 2 o 3 de septiembre Y no está jugando Hay luego gente que dice No, es que ahora se demuestra ¿Por qué no juega Roque Mesa? Es que no sé Se demuestran los entrenamientos Que no los vemos Porque en los partidos Es que no está participando No puede demostrar nada En 5 minutos Que fue el otro día O 10 si contamos el descuento No lo entiendo Yo creo que ya es un empecinamiento Del entrenador Sobre todo El día que te faltan jugadores En esa posición Y que era un jugador específico Para esa posición Y vamos a verlo otra vez El domingo Contra el Villarreal Porque vas a estar En una situación También parecida Te van a faltar centrocampistas Vamos a ver Si sigue con ese empecinamiento O si por fin se ha puesto Por este jugador Para tener participación Dani Sauto ¿Cuál es tu explicación Del caso Roque Mesa? Hombre Para mí también Creo que es una cuestión deportiva O sea Yo estoy igual El tema del contrato A ver Ya prácticamente No y si no prácticamente Ya es imposible Que renueve de manera automática Por tanto Pues ahora Tendremos 6 partidos De muestra Para ver si Juega de repente De titular los 6 Y los 90 minutos No creo que vaya a pasar eso Más que nada Porque yo creo que Si Roque Mesa Viene teniendo menos protagonismo Es por una cuestión De rendimiento Que es verdad Lo que dice Toño Que en 10 minutos No podemos ver Si está mejor o peor Si quizás En su última titularidad Fue sustituido al descanso En aquel partido En Amorevieta Si recordáis Que es una de las pocas titularidades Además porque lo de Roque Mesa Viene de lejos O sea No es una cuestión Del último mes O de los últimos dos meses Sino que prácticamente Desde noviembre Pasó de ser un futbolista Bastante importante Bastante habitual En los 11 A prácticamente Pues quedar Con un papel residual De 15-20 minutos Y de incluso Unos cuantos partidos Completos desde el banquillo Entonces Para mí es una cuestión De que No está cumpliendo Con las expectativas Que había marcadas Evidentemente Lo sabe mejor O lo valora mejor Ramírez Que es el que lo tiene En el día a día Y es el que Marca quizás El baremo que espera de él Más que lo que podamos ver Nosotros en 5-10 minutos Pero yo Me niego a pensar Que haya una Mano negra detrás Una historia Con sus cláusulas Y demás Sino Simplemente Que no está Al nivel Que el cuerpo técnico Esperaba Y que por eso Apuesta por otras opciones Antes Que es verdad Que sorprende Que habiendo tantas bajas Apueste por Por ejemplo Cambiar de posición A Robert Pierre A mí me sorprende Yo era el primero Que esperaba a Roque Mesa De titular Este fin de semana Ya no tiene ni siquiera Ese remiendo De Robert Pierre Más me espero todavía Que Roque Mesa Sea titular Junto a Nacho Méndez Más me puede sorprender Ramírez Si opta por otro Por otro camino Pero ya digo Si lo hace Es que precisamente No va a ser tampoco Por un motivo contractual Porque ya Eso ya ha dejado De tener sentido La semana pasada Sí Eliminando esa Esa X de la ecuación Claro Es lo que explica Habitualmente Miguel Ángel Ramírez Cuando le preguntamos Por Roque Mesa Dice Bueno es que Como pareja De Nacho Méndez O de Nacho Martín No me encajan Porque me dan cosas Que no Se dan equilibrio Uno al otro No sé qué Perfecto Pero te encaja Antes Robert Pierre Te encaja antes Gaspar Que casi hacía también Las veces de medio centro En algunas partes del partido No sé Yo no le veo explicación Más allá De que pueda haber algo personal Algo personal O algo De decir No mira Pues no vas a jugar más conmigo O te saco los minutos De la basura Como si fueras Un debutante Yo no me quiero creer Lo que ha dicho Otoño Aguiar Y ha dicho Yo no me quiero creer Que haya un tema De los minutos Una cláusula contractual Etcétera Etcétera No me lo quiero creer tampoco Yo estoy en esa línea No me lo quiero creer Me parecería una torpeza Absoluta A nivel institucional Digo Me quiero creer La versión de Souto Que lo vuelve otra vez A explicar De maravilla Para que todos lo entendamos Y sobre todo La que no me quiero creer Que es en la que más creo A día de hoy Hasta que todos Me deis la vuelta con ello El próximo fin de semana Y Roque Mesa sea titular Es la tuya Porque yo llevo diciendo Bastante tiempo Que hay un tema personal Hay un tema personal Hay una Otro argumento Hay una lucha de egos Entre un Roque Mesa Que tiene la experiencia De 10 Miguel Ángel Ramírez De 10 Y esto ha chocado Un poquito Con la idea futbolística Del técnico del Sporting A pesar de Bueno De ser canariones Los dos De bueno De tener Entiendo Una relación más antigua De la que podemos tener nosotros Como Con Roque Mesa Desde que llega el Sporting Es la única explicación Que a mí me cabe Por muy bien Que lo haya explicado Dani Yo le quiero mucho Tiene sentido Lo que explica Dani Pero sigue sin tener sentido Que Roque no juegue Y no solamente Por las bajas En el centro del campo Y esa Bueno pues Ese triunvirato Que nos ha faltado Nacho Rivera Varán Etcétera Sino porque creo que Que Roque no puede ser más Que Tiene que ser mucho más De lo que está siendo Que al final Es el que Le da las llaves Para cerrar los partidos Yo no le veo sentido Y de momento Me creo más La versión De que hay algo Hay algo entre ellos Bueno Sea lo que fuere A ver como Rehace Dani El equipo Para este domingo Con muchas bajas Sin Hassan Sin Otero Lo que dices De Robert Pierre Varano Hoy ha entrenado Hoy miércoles Ha entrenado parcialmente Con el resto de compañeros Pero ya no le ponía Casi nunca Encima renqueante De Rivera No se espera que llegue Zarfino con un plan especial También de recuperación Para estar De jugar No va a ser de mano ¿Qué alternativas Crees que pueda manejar El míster Para ese centro del campo? Pues tirando por la mía propia Sería Roque Mesa Méndez Como lo era también Para Alicante Si no va por ahí Y sorprende con algo Pues tendremos que pensar En algo Menos convencional No lo sé Un Insua de pivote Que visto lo visto No sería una locura Pero es por decirte algo Porque tampoco creo Un Fran Villalba igual Por aquello de jugar en casa Ser más ofensivo Si es un Fran Villalba O repetir Vaspar más atrasado Es que para mí Tanto Villalba Como Gaspar Más allá de que tampoco Es su posición natural Y que sería un cambio de posición Como poner a Insua En esa demarcación Solo que hay perfiles distintos Pero que al final Es un cambio de posición De todas Para mí entonces Chocaría con el discurso O con la explicación De Ramírez De que si no pongo a Roque Mesa Es porque prefiere Un perfil más defensivo Con Robert Pierre Claro Si me pones a Villalba O a Gaspar Entonces ya Me explotaría la cabeza Porque la explicación Tendría que ir por un sentido Muy diferente a ese Entonces Por eso dije yo Primera alternativa a Insua Si no tira por el camino De Roque Mesa Pero vamos Yo me espero eso Otro problema Atrás sería Quedaría en Cali Y Diego únicamente O Pascanu Y Pascanu Bueno que me sorprendería También como central Visto lo visto Pero bueno que sí Y la última opción Porque no ha sido Nada habitual De hecho Diría que en Liga Ningún futbolista Del Sporting Atlético Ha sido titular Bueno En Olcoto No lo voy a contar como tal Pero diría que ninguno O sea que La otra alternativa sería Algunos de los chicos Que están entrenando esta semana Que son varios Del centro del campo Sea titular En Bemba Ha subido Castro Esta semana También está Sí sí O sea Hay tres futbolistas Que están entrenando Del Sporting Atlético Para esa posición Bueno Sería sorprendente La verdad Porque sería la primera vez En toda la temporada Seguramente Pero oye Dentro de la quiniela De posibilidades Pues hay que incluir esa también Y a ti Toño ¿Qué solución se te ocurre? Que pase por la cabeza De Ramírez Es que yo Lo primero que estoy pensando Es que no tengo claro Qué dibujo va a jugar El entrenador Contra el Villarreal Porque faltando Hassan A ver Lo normal Es que el entrenador Jugando en casa Apostara por 4-4-2 Pero faltando Hassan No tiene de encaje Tan fácil ese dibujo Porque ¿Quién juega en la derecha? Gaspar y Keipo Gaspar y Keipo Sí Pero bueno Villalba partiendo de la banda Sí Pero tanto Keipo Como Villalba Van forzados Ahí en la banda derecha Su instinto Es siempre El de jugar O por dentro O recortando hacia adentro Ahí en la banda Yo no los termino de ver Igual se vuelve a animar Con lo de los carrileros Que a mí no me parece Una mala idea Pero a la calle Es que hacerla bien Y el equipo No se puede quedar El partido de la primera vuelta Fue lo que hizo De hecho Sin Hassan Puso una línea 5 Efectivamente Sí Estaba repasando Antes el equipo Y efectivamente Jugó también Con tres centrales Con Guille Rosas y Cote Por los carriles Y con dos puntas arriba Que eran Campu y Otero Y yo es La mayor duda Que tengo Si va a tirar Por el 4-4-2 Con Keipo Que yo creo que sería El favorito Ahí para jugar En la banda O si va a jugar Con carrileros No lo sé La verdad 50-50 Lo dejo Si juega con carrileros Estamos en lo mismo Tienes que buscar a tres En el medio Sí Tiene que buscar a tres En el medio ¿Nacho y quién más? ¿O a quién reconviertes? Si la pregunta es lo del medio Yo espero que juegue Roque Porque si No va a estar Nacho Martín Evidentemente No va a estar Rivera Es que O te vuelves a inventar Del filial Que comentaba Dani No veo a ninguno Es que yo no veo a ninguno Como para ser titular Que veo a alguno Para que te eche una mano En el minuto 85 Si no tienes otro remedio Y tienes que meternos en el final Vale Para titular no veo ninguno Es que O juega Roque O ya estamos forzando mucho las cosas Entonces yo creo que ahí Ya que juegue con dos o con tres Pues uno es Nacho Méndez O tú tienes que ser Roque Mesa Y después ya Pues dependiendo de que juegues con tres Pues puedas matar a Gaspar por dentro O lo que puedes hacer Pero es que yo ya No veo troncaje Que no sea poner a Roque Mesa Para este partido como titular Yo teniendo a dos medios centros naturales Como Nacho y Roque Entiendo que puede haber un tercero Más defensivo Que puede ser un central O más ofensivo Haciendo las veces Como de un 4-2-3-1 En ocasiones Más cerca del delantero En ocasiones más cerca del Doble pivote Que ahí encajaría Gaspar Villalba El propio Keip Y es verdad Es verdad Juan Que queda Varane Pero Varane Está como está No lo veo para titular Creo que va a llegar Parece que va a llegar Para la convocatoria Pero Está para titular No Yo creo que no Está para echar una mano Y para ayudar Y fenomenal Si acaba entrando en la convocatoria Que parece que va a ser así Pero Vamos a poner de titulares A los que están bien Yo creo Loren Tus variantes Me queda un minuto Resúmeme Nada Es facilísimo Es un partido De aptitudes No No Perdón Es un partido De actitudes Conce Más que de aptitudes Exacto Mira En estas jornadas Como si Se inventa A un Rubén Yáñez De delantero Lo que hay que hacer Es ganar Y sobre todo En casa No se puede escapar Ni un punto más Del estadio El Molino Enrique Castroquini Hay que empezar A meter presiones A los rivales Y hay que empezar A ganar el partido Frente al español Este mismo domingo Este mismo domingo Quiero decir con esto Que hay que ganar De manera Contundente Llamativa Para ir Metiendo un poquito De miedo Así que para mí Es un partido De actitud Más que de aptitud Y de un partido Para Y aunque no suene machista Más para hombres Que para nombres Pero aquí me pones En medio campo No me hagas la 13-14 No, no, no ¿A quién qué se va a poner? Yo creo Yo creo Que ya sería Ya absolutamente ilógico Que no juegue Roque Mesa Acompañado de Nacho Y que Y que tenga minutos O pueda tener minutos Varán Fran Villalba O incluso diría Que Guido Zarfino ¿No? Muy bien Pues las opciones Que maneja El técnico del Sporting Faltan muchos entrenamientos Varios días todavía Para el domingo A las 2 de la tarde Cita ineludible Más de 3.000 entradas Ya vendidas Para este encuentro Se espera que haya Un gran ambiente A pesar del horario horrible De domingo A las 2 de la tarde Ya familiar Un día para estar comiendo Tomando el vermouth Tranquilamente Pues nada igual Todos al molinón Se come después O se come antes Pero hay que animar Y hay que ganar Para que el equipo A falta de 5 jornadas Cuando acabe este encuentro Sigan puestos de playoff De ascenso Y ya veremos Que pasa luego en Cornellá Y que pasa en los otros partidos Bueno Las cosas se hacen bien Cuando No cuando las hace uno bien Sino cuando se rodea Tan bien Como Que creo que es lo más importante Para triunfar en la vida Es rodearse muy bien Como procuro hacer yo siempre Con grandes compañeros Y grandes analistas Como Toño Aguiar Dani Souto Y Loren Castro Un millón de gracias A los tres amigos Gracias a ti Un abrazo para todos Pues con ellos Por eso os pedimos este Conexión Sporting En VINX Televisión De esta semana Entre la derrota del Elche Y esperemos que la victoria Frente al Villarreal B Gracias, saludos Y hasta la semana que viene En la Plaza Mayor de Gijón Hotel Asturias Desde 1923 Al servicio de gijoneses y turistas Con la calidad de siempre Más de 85 escarizadas habitaciones 35 de ellas con vistas al mar En el hotel más emblemático de la ciudad Eventos, bodas, reuniones Hotel Asturias Ven y vuelve a empezar Cierres metálicos Riestra Expertos en cierres de fincas En primeras y segundas calidades Perfiles, postes, cubiertas Paneles de fachadas Amplia gama de cierres metálicos Adaptados a profesionales y particulares Financiación en 6 meses sin intereses Cierres metálicos Riestra Carretera de Serín junto a la Zalia 985 30 85 70 O grupo Riestra.es En el corazón de Deva Un clásico de Gijón Casa Yoli Especialidad enfabada Arroz con leche Y tortillas de patata Amplio aparcamiento Zona de merendero Y el sabor de lo bueno a buen precio En Deva Casa Yoli ¡Suscríbete!